Mezclado con un papel de espiga en el mismo tono, a este papel le meto muchísimo. Tiramos, se abre la puerta y claro, con esto... Qué maravilla, ¿eh? Me apetece que esto sea redondo y que también en el techo nos vayamos con algo redondo. Y me apetece que para que sea redondo sea crión. Tres metros de modulación, 3,50 de isla completa, con un radio de 25 centímetros. Una placa de inducción con extractor de bora, lo hemos visto en un montón de programas. Y piénsalo, tres muebles de un metro cada uno son el equivalente a tres muebles altos de un metro. ¡Hola familia! Yo soy Benílcolino de Cocina CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si nos acompañas cada semana, solo te puedo decir gracias y mil veces gracias. Y puede ser que ya por el entorno en el que estoy y con quien estoy, te estés dando cuenta de que estoy en un programa especial. Efectivamente, volvemos a visitar a nuestro amigo John Te lo busca. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, gracias por invitarnos a este lugar tan bonito. Pisazo, ¿eh? Pisazo, pisazo, pisazo. Lleno de condicionantes y llenos de ideas. Estoy frotando las manos de todo lo que hay que enseñar. Madre mía, ¿dónde estamos? Cuéntame, ¿cómo es esto? Centro de Burgos. El piso le hemos llamado en nuestras redes Piso Cid, porque estamos prácticamente al lado del caballo del Cid. O sea, en el centro, centro, centro de nuestra ciudad. Gracia maravillosa, por cierto. Muy bonito, Burgos. Mucho me gusta, sobre todo desde que vengo a verte, ¿eh? De verdad, le estoy cogiendo mucha... Muchas gracias, tío. Muy buena sintonía a esta ciudad. Muchas gracias. Piso difícil, ¿no? Mucho ventanal, todo cerrado. Mucho ventanal. Está todo condicionado por tantas ventanas, ¿eh? O sea, que es lo que más nos gusta. En Burgos, una ciudad, joder, que necesitas luz y tal. Está genial, pero sí que ahí nos ha dificultado un poco en obra. Pero tenemos, Dani, una cocina que jamás hemos hecho. Con una encimera crión en curva que vais a flipar. Que no sé por qué se me ocurrió eso, pero yo creo que es genial. Una zona que también es una zona de despacho con una librería para poder ver la tele. La tele oculta. Un dormitorio principal que te mueres. ¿Baños? Baños hay muchos, Dani. Tres baños completos. Tres baños completos. Un aseo y también una zona de lavadero. Bueno, me parece increíble. Me gusta mucho. Yo ya que he tenido la oportunidad de dar una vuelta contigo antes de empezar a rodar. Me gusta cómo has utilizado estos cristales ahumados. Me gusta esta estantería que hablaremos luego en detalle. Yo creo que tiene una clase, Dani, en piso. Sí, sí, se nota, ¿eh? Muchos nogales, ¿eh? Sí, sí. Estamos acostumbrándonos demasiado al roble y tal cual. A mí me ha gustado romper con estos nogales que también, utilizándolos bien, te dan una elegancia y no te cargan, ¿eh? Desde luego, pero es que es un piso con mucha luz. Bueno, no desvelemos demasiado, porque vamos a ir paso a paso, como siempre, viendo cada estancia, entrando en detalle. Y sobre todo, sobre todo, yo voy a disfrutar cuando estemos viendo la cocina, porque es una pasada. Así que ni te muevas, porque empezamos. Me encanta la vista, John, cuando llegas al piso. O sea, es como la entrada general, todo lo que se ve. Y como te decía antes, me encanta este sistema con las puertas. Esta vez no has utilizado madera. Esta vez te has ido al metal. Te digo por qué. Por lo que hablábamos el otro día, porque la madera, al final, si quiero hacer tantas particiones, necesita 7 centímetros. 7 centímetros para que eso coja cuerpo. Y con esto, al final, es un cristal con una pletina, una U de 15 milímetros, que era súper fina, tío. Enganchas por aquí. Yo engancho por aquí. Tiramos. Ahora abres. Se abre la puerta y, claro, con esto ya da pase y se convierte en una zona abierta. ¡Qué pasada! Que mira hacia el salón, que ya tenemos aquí detrás la cocina, que vamos a entrar en detalle con ella. Pero que todavía veo que aquí hay como dos estancias, dos puertas. Hay dos estancias. Nada más entrar de la casa, teníamos que tener alguna zona para que cuando venga la gente de fuera, pues pueda ir al servicio. Aquí se esconde un pequeño aseo y aquí una zona de lavado. Pero antes de esto, Dani, te quiero decir la importancia que hablábamos antes del nogal, ¿verdad? Metido, mezclado con un papel de espiganismo tono. Este papel le meto muchísimo. Y aquí, en la puerta principal, se me quedaba como muy pobre solamente hacer la puerta allí. Así que, ¿qué hicimos? Panelarla entera. De tal manera que todo esto a mí me coge un estilazo y una clase terrible. Es que hasta para hacer la puerta de la entrada de la casa, porque esta es la marca del edificio, tampoco se puede poner la puerta que uno quiera. Hay que revestirla por dentro y darle ese toque. Decías las puertas, marca de la casa, ¿no? Estas puertas de John que son hasta arriba, que dan siempre acceso a los lugares. Y aquí, aquí tenemos un baño, un pequeño aseo de cortesía. Pero siendo un aseo de cortesía, me encanta. O sea, me encanta esta maniobra tuya que vemos mucho en los muebles de baño. Que te la puedes apuntar, creo que es muy buena maniobra. La vemos también, la hemos visto. Eso es chulo, ¿eh, Dani? En los módulos de televisión también lo hemos visto. También me gusta. También me gusta. Al final jugar con luces indirectas, Dani. Te has ido al verde, te has ido al negro, el espejo no ovalado y una vez más… Espejo ovalado también… Marca de la casa. Con un poco, con un pequeño recrecido, así como enmarcado en negro. Es espejo de gala, marca burgalesa. Y luego, al ser un aseo de cortesía, Dani, alicatado con la baldosa de 1,20, no nos hemos subido más. Lo que es el mismo formato baldosa y hasta arriba papel. Hemos utilizado tres clases de papel muy, muy, muy livianos en toda esta vivienda. Son bonitos, ¿eh? Además se ven resistentes, se ven duros. Es una textura fuerte para que puedan aguantar. Y claro, siempre que se tiene espacio, muchas veces nos dicen en otros programas nuestros cocinólogos y cocinólogas, ¿pero la lavadora en la cocina, la lavadora, Dani? A veces me da otro remedio, pero cuando se puede… Aquí hemos hecho un cuarto de lavado que le hemos metido hiperreducido, pero si os dais cuenta, tenemos todos los armarios, misma carpintería como puede ser otras veces que utilizamos siempre el bisón y tal. ¿Y por qué hemos venido así? Porque el espacio que teníamos aquí, hemos hecho que el armario tuviera menos fondo para poder entrar bien y hemos ido ganando fondo hasta el final, hasta encontrarnos una zona de lavadora, secadora, también con un pequeño fregadero aquí para poder hacer, para poder lavar tus cosas y demás. Yo creo que es súper completo para el espacio en el que estamos, que esto es hiperreducido, Dani. Hombre, súper importante. Lo decía antes, tienes espacio, puedes hacerlo si puedes sacar un pequeño cuarto de lavandería en el día a día para los que tenemos familia, tenemos niños, tenemos de todo. Esto es genial. Me gusta el tiradorito que has utilizado, una cosa pequeñita, muy discreta pero muy bonita. No nos podíamos meter con más, Dani, porque al final todo lo que metiésemos era agobiar el tema. Y algo, algo que me llama la atención, Madden in Spain pone la viga, esta cacho. Ahí está. Esta no la has puesto tú para cerrar las puertas, esta no te falta para las puertas. Esto nos lo encontramos aquí, Dani, hierro puro y duro y además es un hierro que solamente le hemos metido un barniz, o sea, salió así, salió como muy marrón, muy como oxidado, que luego veremos la estantería que hemos colocado para dividir. Y ahí sí que esa estantería la hemos metido de acero corten, porque esto es como un acero corten. Y yo creo que esto es muy bonito como para tenerlo tapado. Esto antes estaba metido en un armario. Y puede ser que desde aquí empezara también a nacer el resto de la distribución, porque esto condiciona, o sea, la cocina no cierra aquí casualmente. Claro, entre esto, Dani. Una primera línea, empieza con el salón y continúa. Claro, entre los pilares y las ventanas, tú imagínate que yo no puedo hacer el cierre de la cocina aquí porque me queda un hueco totalmente absurdo y tengo que empezar a aprovechar estos elementos para hacer los cierres de las cocinas. Es una locura, ¿eh? Y aquí, aquí se nos fue la bola a todos, ¿no? Esto, Dani, realmente no sé de dónde coño lo he sacado, sé que hablo fatal, pero no sé ni de dónde lo saqué ni cómo se me ocurrió lo que estaba claro que estaba ahí en obra y dije, me apetece que esto sea redondo, me apetece que esto sea redondo y que también en el techo nos vayamos con algo redondo. Y me apetece que para que sea redondo sea crión, porque es el único material que luego hablaremos de ello, ¿verdad? Que sea crión, pero también me apetece que detrás lo que tengamos sea igual que la encimera. Y no quería que las baldas llegaran aquí porque la luz ya no pasaba, una balda muy finita de un centímetro escaso, que llegara hasta la mitad para aquí poder poner cosas de Thermomix, cosas más altas, lo que nos dé la gana, pero sobre todo que sea una zona de trabajo brutal. Queda muy, muy bonita. Yo recuerdo, además, si todavía no sigues a Jon en su Instagram, arroba, Jon te lo busca. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo porque, como digo, siempre retransmite todas sus obras en directo. Nada de poner el resultado final. El resultado final es fácil, ¿no? Porque ya aquí está todo el trabajo hecho. Hombre, yo creo que lo que mola es eso. Yo recuerdo venir aquí a medir, que hicimos un par de historias juntos. Cómo estaba este óvalo, hecho todo un pladur, un recao, de hecho… Lo tuvimos que volver a hacer. Enseñaste cómo hacían para sacar el óvalo en una plancha con el tía líneas… Y aún así, Dani, no salió bien. Me gusta también, lo hablábamos antes, ¿verdad? El ver que las obras no son perfectas y que tenemos error. Y que esos errores hay que mostrarlos para que la gente diga, es verdad, pues fíjate, lo han hecho de esta manera y no les ha salido bien porque tal. Todas las pequeñas cosas me gusta transmitirlas en el día a día a base de stories. Una estancia grande, porque estamos en un lugar adecuado. Gracias a la viga teníamos que ganar, podíamos ganar media. 5 metros 36 centímetros de lado a lado. Ahora entramos en profundidad en cada parte de la cocina. 4 metros con 70 centímetros en esta dirección. Un cocinón, ¿eh? Se nos plantea clásica distribución de cocina con isla, torres en la parte de atrás. Si podemos, dejamos un hueco para un desayunador, una zona abierta que le da libertad a toda esta pared de torres. Sí, sobre todo visualmente nos da amplitud. Una isla, 3 metros de modulación, 350 de isla completa, con un radio de 25 centímetros. Eso es. Una locura. ¿Puedo contar el secreto de cómo se fabricó y cómo se hizo esto? Cuéntalo, por favor. Bueno, lo más increíble es, las obras siempre tienen urgencia, ¿verdad? Hay una fecha, hay que entregar, hay que ir y hay que trabajar fuerte. Un día en una llamada John y yo me dijo, Dani, necesito la medida exacta de la isla y del hueco de este desayunador porque tengo que encargar esta encimera antes de que lleguen los muebles. ¿Se puede encargar esta encimera antes de que lleguen los muebles? Pues aquí está. Te prometo que las pasé canutas, el decir, joder, por meterte a ti ese compromiso, por decir, oye John, pero de verdad, hey, míralo bien, ¿qué tal? Y aquí está. Y aquí está, ha quedado preciosa, ha quedado perfecta. Yo creo que es una cocina muy diferente, Dani. Cuando te metas en profundidad a explicar todo el almacenaje que hay aquí, porque el que la vea y solamente vea unos muebles superiores como que tal, ¿dónde tiene el almacenaje? Vais a flipar, pero eso os lo contará el experto. Ni te muevas. Ah, continuamos. Ahora mismo entramos en detalle en este proyecto de cocina. Finalmente, un buen proyecto de cocina también se mide por los detalles y ahí John eres un especialista. Ahí empezamos con los tuneos estos que llamamos, ¿verdad? Sí. Pues sí, me gusta en las cocinas que hacemos meter detalles de carpintería que luego vamos a ir viendo el resto del proyecto, ¿no? Por ejemplo, estas baldas de 6 centímetros, súper pequeñitas, pero si te das cuenta podemos meter aquí los típicos botes de garbanzos vistos de macarrones de tal. Y me gusta también que tengan iluminación. Esta casa, como siempre te digo, Dani, por la noche es espectacular, ¿eh? O sea, toda esta luz que tenemos dada de solo con cuatro detallitos con led nos vale. Hemos empezado por unas columnas. Frigorífico y congelador. Sabes que me mola hacer como columnas, columnas en el medio algún tipo de puente, ¿no? Frigo, conge, yo creo que almacenaje tenemos de narices. Y si tenemos que destacar algo que no solemos hacer es la gola negra, Dani. La gola negra con el interior en color negro, porque hay que recordar que este tipo de frente, este tipo de puertas, no es una puerta que esté fabricada, esto es una puerta lacada, es proceso con el color. Primera cocina que hemos hecho con laca, que he estado con unos nervios de decir, va a ir con el color que queremos, tal y cual, y lo han clavado, ¿eh? Vuestro fabricante lo ha clavado. Es que esto es muy difícil, esto es como cuando ves la pintura en la paleta de colores y en un cachito pequeñito y tú te tienes que decidir y ahí hay que tener visión, ¿eh? Pero ha quedado muy bien, este color verde ha quedado muy bien. Si puedo lo busco en el pedido y os lo dejo abajo en la descripción, porque seguro que me preguntáis el código RAL. Lo tenemos, os lo pongo en la descripción. Dos piezas de 60 centímetros y se abre un hueco de 1,80m. Son dos gavetas de 90 centímetros. Cuberteros en el interior y algo que no puede faltar nunca en las cocinas de John, que si has visto más programas que hemos hecho juntos lo sabrás. Muy fanático del platero, siempre le instalamos el platero con la parte superior. Esta vez hemos utilizado también la madera nogal que va a juego completamente con el frente de las puertas. Doble cubertero para un lado y para el otro, siempre con la zona inferior de las gavetas. Y quería enseñarte, quería aprovechar que tengo la pieza. Este es el separador de tapas. Es una piecita tan sencilla como esta, un cuadradillo, un metal con dos piezas. Te lo dejo ahí para que lo pille bien y engancha fácil. Se puede dar hacia delante, hacia detrás. Y esto es un organizador increíble. Esto es una pieza que te deja organizar toda la zona de ollas y de tarteras perfectamente. Y es que hay muchos... Parece algo tan simple y está bien pensado, ¿verdad? Hay muchos clientes nuestros que cuando tienen solamente una única gaveta nos piden dos, ¿no? Porque ya lo han visto en otros programas. Entonces, tú visualiza conmigo. Abres la gaveta. Primera parte, todas las ollas que como que ocupan mucho. Una dentro de otra, una dentro de otra. Un separador. Después las sartenes de canto. Una, otra, una, otra, una, otra. Otro separador y atrás muy poco espacio para las tapas. Está organizado que te mueres. Abres ese cajón. Lo primero es una maravilla verlo. Y lo segundo, lo importante de la organización no es ponerte un día y ordenar todo. Es que se pueda mantener en el tiempo. Que si cocinas tú o cocino yo, oye, pues dejar una olla en la parte de delante. Es que una cocina, Dani, yo creo que será de la parte de la casa que más práctica tiene que ser. Y bonita. Entonces, esa balanza es lo que te hace lo que te hace. Y luego tenemos la suerte que piezas como estas, que las ves cerradas, simulan, como acabamos de ver, el frigorífico de integración. Pero cuando abres, qué importante, los cajones interiores. Hostia, perdemos que te hago caso, Dani, con los cajones en negro. Queda bonito, es elegante para este proyecto. Queda muy bonito. Me encanta, tío. Esa recomendación es importante haceros caso a los profesionales de las cocinas. Porque yo al principio como que no lo veía y luego cuando vine aquí dije, qué bonito, por Dios. El cuerpo en grafeno es espectacular. Seis cajones interiores. Tú te imaginas, vienes de la compra, colocas aquí en la isla, empiezas a ordenar y dices, bueno, pues venga, la cabeza superior, todo para el desayuno. Bueno, la intermedia, yo que soy muy fanático de la pasta, todas las pastas, el tomate, todo lo que me hace falta lo guardo aquí. En otro, pues no sé, cosas del desayuno. Entonces todos los miembros de la familia encuentran todo rápidamente. Cuando vienes de la compra se organiza todo. Y a la hora de fluir por la cocina va todo muy rápido y eso es bueno. Es guay. Bueno e importante. Todo es tiempo, Dani. Paquete de siemens, horno de 45 centímetros. Quisimos levantarnos hasta aquí para dejar tres cajones interiores. Horno de siemens, 45 centímetros, como decía, de ancho. Microondas, unas rejillas de ventilación y luego, si podemos y si no lo vemos en los recursos, terminamos con unos estantes iguales a los que veíamos encima alrededor. Importante. ¿Sabes por qué, Dani? Porque me da la sensación que estoy abrazando la cocina con algo que tiene sentido. Estantes por un lado, estantes por otro, se acaba la cocina y empezamos con la isla. Cuando John y yo dibujamos esta cocina, esta isla, en esa pared, me acuerdo como si fuera ahora, empezamos a hacer dibujos. Qué pasada, eh. Cómo sería el crión en redondo, qué piezas nos harían falta, si haría tapetas y cómo venía. Qué bonito es ver que dos amigos y compañeros están dibujando una cosa y que luego salga esto. A mí esto es lo que de verdad me parece la pura magia, eh. Sí, así es, así es. Y era importante porque él tenía muy claro que quería terminar con esta parte en redonda. Súper. Yo decía, hay que venir con un costadito cruzado para terminar con el gola y terminar con el zócalo y crear una tapeta. Y ya veo que has aprovechado la tapeta para meter dos tomas de corriente. A ver, me gusta también tener los enchufes aquí, pero veo que es una pieza tan única que lo único que hemos hecho ha sido el cajeado del fregadero y el cajeado de la placa con la lampana incorporada. Es tan única que me fastidiaba hacer un agujero y lo hemos llevado aquí. Yo creo que es súper cómodo, súper disimulado. Ha quedado muy bien. Una placa de inducción con extractor de bora. Lo hemos visto en un montón de programas. Sacas la piecita, el primer filtro de aire que conduce, sacas el segundo, el filtro de grasa, el primero. Y luego dentro es muy sencillo. Hace así como una medio circunferencia, ¿verdad? Así es. Tiras de él y sacas el filtro. ¿Qué ocurre con este tipo de soluciones? Que nos anula el cajón superior. Pero en este caso, el mueble que tenemos de nuestro fabricante de cocina Santos me gusta porque utilizamos la profundidad superior. Queda un cajón grande, no hace falta recortarlo y salen por detrás los conductos de aire con toda la normalidad. Está muy bien. Está muy bien. Y para compensar esto, pues lo acabamos de ver. Teníamos dos cuberteros en la parte de atrás, pero espera, porque son dos piezas de 70 centímetros. Es una locura. Volvemos con otro cubertero y bueno, yo creo que el servicio tiene todo lo que queramos y más. ¿Y hay algo? Ahora enseñamos lavavajillas y el fregadero, pero ahora que tenemos así como toda la isla, ¿sabes lo que me mola, John? De esta cocina, que la placa y el fregadero están a los extremos, que te deja una zona de trabajo cómoda. No, pero vas a creer, Dani. Me decía mi marmolista y la persona que yo le pase el diseño y ha fabricado esta barbaridad, porque no se puede llamar de otra manera, que había ido mucha gente interiorista diciendo, pero ¿cómo han puesto a los extremos? Pero ¿cómo lo voy a hacer de otra manera? Si es que lo que necesito, Dani, de esto es una zona de trabajo súper cómoda, que yo esté cocinando, me voy hacia allá y me voy al fregadero y me vengo hacia acá. O sea, yo creo que la clave es tener a los extremos para que en el medio tengamos la mayor superficie lisa para poder trabajar, ¿no? Pero es que es normal, te pones a cortar, sacas una tabla, vienes con una bandeja, sales del horno, puedes utilizar todo este espacio gigante. Me parece muy buena idea. Yo creo que está súper bien proporcionado, Dani. Muy bien. Lavavajillas de integración en el centro y un módulo bajo fregadero también de 80 centímetros, cubos de basura en el interior, John. Se acabaron ya los cubos vistos. No podemos permitirnos en este tipo de obras tener los cubos de basura por cualquier sitio de la cocina. Cierto es. Hay gente que todavía le cuesta verlo y decir, no, que yo prefiero un cubo. Jolín, tenemos un cajón, tenemos un almacenaje. Habéis visto todo el almacenaje que tenemos y ahora vemos la parte de atrás. ¿Por qué no dejar los cubos dentro de un cajón con lo limpio que es eso? Importantísimo también cuando se diseña una isla tener súper, súper, súper claro dónde va exactamente el agua. Sobre todo el agua, porque el agua tiene que aparecer aquí. Y 10 centímetros para allí es error y 10 centímetros para aquí también es error. Te has fijado, Dani, en el detalle del fregadero muy hondo, que por eso hemos puesto el grifo extraíble, que creo que es importante. ¿Verdad? Llevas a todas las partes. Eso es. Un grifo con un color es lo único que se ve del este y la válvula del mismo crión. Hasta la tapeta de la válvula en el mismo crión. Buen detalle, buen detalle. Una isla que tenía un metro veintiséis, me suena, de fondo. Aquí habíamos dejado noventa de paso. Aquí veníamos con un metro veinticinco. Ahí venimos con un metro diez de paso. Importante cuadrar esta isla en el óvalo. Esto también fue un tema determinante. Hacer que el eje del óvalo marcaba un punto en el centro. Ese punto marcaba las tomas. Las tomas marcaban la separación de la isla. Qué complicado es, ¿eh? Y qué importante estar en obra, Dani. Estar en obra yo creo que es fundamental porque ahí es donde vi yo que era un poquito más ancho que lo que yo quería. Que se me salía un poco de la isla y es importante. Y también una medida que te he preguntado antes, Dani, es esta de aquí. 1,70 hasta la pared. ¿Por qué tanto? Porque las ventanas nos lo han marcado. Nos han marcado las dimensiones que tenía que tener esta cocina. Era muy complicado movernos. ¿Qué nos permite? El día de mañana, si queremos poner una mesa dentro de, pues ya lo tenemos. Y si no, algún aparador. Un aparador, una librería. Hablábamos antes que quedaría bonita. Hemos dejado barra. Esta típica la utilizamos últimamente muchas veces. Hemos dejado una barra. No hay taburetes para que se pueda ver la cocina perfectamente. Pero es una barra con doble uso. Porque abajo lleva uno, dos y tres piezas de doble puerta. Cada una con profundidad 35 centímetros. Similar a los muebles altos. Todo el hueco. Y queda todo con espacio. Es increíble hasta acá, Dani. O sea, el almacenaje que hay aquí es muchísimo más que el que pueda tener un aparador en un salón. Con esto, ¿qué nos evitamos? Tener un muerto en la zona de más disfrute de la casa, ¿no? Y creo que aquí es donde deben estar las cosas. Y piénsalo, tres muebles de un metro cada uno son el equivalente a tres muebles altos de un metro. Es decir, imagínate que en la cocina ahí colgáramos tres muebles. Son tres metros. Sí, sí, sí. Más el mueble de la campana. Una barbaridad. Lo que hay aquí abajo es el equivalente a un frente completo de cocina en los muebles altos. Si es que le hemos quitado el miedo, por decirlo de alguna manera, ya lo habíamos practicado mucho tiempo. Pensamos que puede ser compatible tener barra y tener modulación abajo. Porque a veces nos escribían, ¡qué incómodo tienes abajo y tienes un taburete! Mira, tener despensa, tener una zona donde guardar es fundamental. Y si tienes que mover un taburete un poco de un lado, hombre, yo creo que ya no estamos ahí. Luego, Dalí, por poner un último detalle yo creo que a la cocina, que creo que es importante, el que nos atrevamos a meter papeles. Ese papel me encanta. Eso es. Séñame ese papel porque... Hay que meter un papel. Nos hemos venido, ya sabes que no me atrevo mucho con los papeles y me voy a cosas muy, muy, muy suaves y tal. Hay tres papeles en la casa, todos en los mismos tonos excepto el del pasillo, como tirando a verdes. Unos más oscuros, otros más claros. Con la luz que tenemos nos permite un papel oscuro, pero creo que esto hace que esta cocina sea una cocina súper clásica. Ha quedado un proyecto espectacular al nivel del resto de la vivienda y tengo que decirte que has llegado al final de la primera parte de estos dos programas en los que te enseñamos el piso completo. Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle de lo que es este proyecto. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, con unas risas, quédate hasta las tomas falsas y ríete un poco con nosotros. Las hay. Pero sin duda, sin duda, sin duda, lo que no puedes es perderte la parte 2 en la que enseñamos el resto del piso. Yo soy Daniel Corino. Y yo John te lo busca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ya pasó, ya acabó la obra, ya. Ya pasó, ya pasó. Más tranquilo, ya. Madre mía, macho. Vale, y si no, y si no, que te dé las medidas y nosotros con las medidas. Que lo que no pueda esperar un día, Dani, no merece la pena. No merece la pena. No hay nada urgente que no pueda esperar. Hombre. Pues al final si lo echas, te lo llevas.